Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa Aprende en Casa. Un programa que nos permite divertirnos y continuar estudiando, pero ahora, desde la sala de nuestra casa y frente al televisor. Hoy vamos a hablar de algo que en apariencia parece sencillo, pero les sorprenderá saber lo difícil que es para muchos adultos conseguirlo. Me refiero a cambiar de opinión. Parece fácil, ¿no creen? Cuando ustedes están seguros de algo y al momento de discutirlo con algún amigo o con alguien de la familia y les da una opinión contraria a la suya, ¿cómo reaccionan? ¿Y si de pronto se dan cuenta que la otra persona tiene razón? ¿Les resulta fácil cambiar de opinión? Hoy vamos a hablar de la importancia de escuchar y ser flexibles en cuanto a nuestras opiniones. ¿Les parece? ¿Están listos ya? Preparen papel y lápiz, pónganse cómodos. No olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Lo padre de este programa es que vamos a seguir aprendiendo de una manera distinta a como lo hacemos cuando vamos a la escuela. El día de hoy podremos identificar distintas formas de enfrentar los conflictos. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalo! Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Según el video, cuando se presente algún problema o conflicto, ¿qué debes evitar? ¿Qué valores se pueden practicar para evitar el conflicto? Ahora veremos un video en el que se exponen nuevas propuestas para resolver los conflictos. ¿Alguna vez has tenido un conflicto con alguien? Los seres humanos pensamos y sentimos distinto, y eso hace que a veces al convivir, nuestras ideas, intereses o sentimientos sean diferentes y entonces surja un conflicto. Pero, ¿cuál es la mejor forma de resolverlo? Primero, tómate un tiempo para tranquilizarte. Después, di lo que piensas y sientes con respeto. Presta atención al punto de vista del otro, míralo a los ojos y espera a que termine de hablar para entonces hablar tú. En ocasiones, cuando no puedes resolver un conflicto a pesar de que ya lo intentaste, es necesario pedir ayuda a un adulto en el que confíes. Esa persona se encargará de buscar un acuerdo equitativo, justo y aceptable para todos. En este segundo video, ¿qué nuevas estrategias proponen para resolver los conflictos? Pregunta a tu familia qué significa para ellos una buena convivencia. Anótalo. Y para ti, anótalo. Para finalizar, escucharemos un cuento. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Si en tu caso hay un libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. ¿Qué les pareció el programa de hoy? Fíjense que a mí me sorprendió mucho saber que la mejor manera de resolver los conflictos es con una actitud relajada, escuchando los argumentos de la otra persona y compartiéndole los nuestros de una manera tranquila y amigable. Muchas veces nos enojamos o explotamos por cosas que no valen la pena. Y la verdad es una pérdida de tiempo pasarla mal o enojarnos con personas que apreciamos. Si necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctalos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitef.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx Ojalá que el programa de hoy les haya gustado. Yo me despido. Nos encontramos muy pronto aquí, en Aprende en Casa. Hola amigos míos, yo soy Romel Pacheco y bienvenidos nuevamente a hacer un poquito de ejercicio mientras estudiamos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña rutina de tres ejercicios, dos ciclos. Acompáñenme, es muy sencilla y les va a ayudar a oxigenarse y seguir haciendo su tarea. El primer ejercicio va a ser cruzar las piernas mientras damos un paso. Venga, así. Durante 30 segundos. Descansamos, 10 segundos. ¿Cómo vamos? Este fue el primer ejercicio. Para calentar, el siguiente van a ser desplantes. Hacia adelante y regresamos al punto. La otra pierna. Eso, ¿cómo vamos? Sientan el trabajo en las piernas. Hoy no es fuerza explosiva, hoy es una fuerza distinta. Venga. Descansamos. Tercer ejercicio. Hacia adelante y regresamos. Van a hacer squats con isometría. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Venga, amigos. Otra vez. Venga. Un poquito más de ritmo. Más rápido. Sientan el trabajo en el glúteo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Descansamos. ¿Cómo vamos, amigos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Descansamos. Milagroso. 1, 2, 3. Traten de no rebasar la rodilla de los talones del pie. Último ejercicio Sentadilla, squats Uno, dos, tres Mantenemos en esta ocasión tres segundos Uno, dos, tres Subimos Uno, dos, tres Bajamos Uno, dos, tres Mantenemos Uno, dos, tres Y subimos Uno, dos, tres Bajamos Uno, dos, tres Mantenemos Uno, dos, tres Subimos Uno, dos, tres Estirar un poquito amigos Flexionamos la rodilla hacia atrás Jalamos Siente como se estira el músculo Ahora la otra pierna Eso, sientan como se estira Flexionamos hacia adelante Si pueden llegar al piso mejor Si no, hasta donde lleguen Abrimos el compás Hacia la derecha Giramos Giramos El otro lado Giramos Tiramos los brazos hacia arriba Agarramos el codo Y lo jalamos ligeramente Sienten como se estira el brazo Eso Hacia el otro lado Tiren Agarren el otro codo Jalen La cabeza Mantenga la fuerza atrás Ligeramente Jalenla hacia abajo Regresamos Agarren Agarren La oreja derecha La oreja izquierda Con su mano derecha Jalenla ligeramente Seis Siete Ocho Hacia el otro lado Cinco Cuatro Tres Dos Uno Eso fue todo Por el día de hoy Gracias Yo soy Romel Pacheco Y continúen Con sus estudios Junto Nítari Tres Giremos Y Tres 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 Los y se quedó el segundo lugar. Si tú tienes que hacerlo, tú te vas a ayudar. No te vas a dar cuenta. Porque tú tienes que estar en la casa. Entonces, tú puedes encontrarse el lugar donde tú te vas. ¡Ahora! ¡Nos vemos! ¡No te vas a entender! ¿Por qué? ¡No te vas a entender! Se les va a llegar el budón para las escuelas. Esto les va a seguir en el cuello. ¡Pero, tenemos que tener que caernos en el cuello de sus bienes! ¡Pero, entonces, hemos hecho su cuello en el cuello. El cuello, mi ha quedado lo que supiera, no ha sido la cuello de la leche. y luego se encarar a los 6 años para que el pueblo sea el pobre. Para mí, los niños se lesionan. Los niños se las que están en sus hijos. Los niños se lesionan. Los niños se lesionan. Los niños se lesionan. Los niños se lesionan. Pero no hay que despertar. No hay que despertar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera ¿Por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos. Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología creando una nueva molécula capaz de matar virus ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. Mi nombre es Baltazar Sira Sánchez. Soy asesor externo especializado en trombón y tuba. El tiempo que llevo tocando un instrumento es de 34 años y dando clases 24. Hablando un poco de la historia y características del trombón. El trombón se conoce desde la época primitiva y evolucionó hasta llegar a Egipto que era llamada trompeta primitiva y evolucionó hasta el siglo XV donde en Italia se le conoció como tromba espesata. Hasta evolucionar, hasta la actualidad que lo tenemos de esta manera. Las características del trombón son que tiene una campana, un codo de afinación, un sistema de rotor y una vara y el aditamento especial que es una boquilla. De la historia de la tuba se tiene registro que existe desde el siglo XI. Se le conocía como serpentón o corneto y se añadió ya a la orquesta sinfónica a mediados de 1800. En cuanto a sus características, al igual que el trombón este tiene una campana, tiene bombas de afinación, tiene un cuerpo y tiene un sistema de rotores además de también tener una boquilla. Ahora hablaremos un poco sobre el rol del instrumento en la orquesta. El trombón es de la familia de los metales, tiene un registro grave. El trombón puede ser acompañante e incluso solista. En cuanto a la tuba, la tuba es también de la familia de los metales, tiene un registro. El más grave que existe dentro de la familia de los metales puede ser un instrumento acompañante y puede ser también solista. El número de trombones en una orquesta puede llegar de ser tres a cuatro y el de la tuba, uno. Ahora voy a tocar una parte del concierto para el trombón, campanas azules de Escocia de Arthur Prio. ¡Gracias! 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 Se hace una invitación a niñas, niños y jóvenes a participar en las orquestas de la Nueva Escuela Mexicana, ya que el arte musical los desarrollará integralmente, tanto individual como en equipo, y les dará un gran sentido de responsabilidad. Aprendan a tocar el trombón y la tuba y vengan a conocer el mundo de la música. ¡Bienvenidos, los esperamos! Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla, 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma, de 15 a 18 centímetros de largo de un lado. Dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!